Se abren los micrófonos, fluyen las palabras, se analizan las ideas y se cuestionan, el escenario está listo, que empiece la función, escenario deportivo, el deporte al descubierto. Bueno, el tema del día particular, vamos a hablar sobre la carrera de los ticos en Europa, de muchos legionarios que han triunfado y vamos a establecer que es triunfar en Europa, ayer escuchaba yo a Jendrik Risen, hablemos del deporte, hablando sobre su hermano, así que 100 goles no se consiguen todos los días en el viejo continente y hemos planteado esa pregunta, si le alcanzan 100 goles en Europa a Brian Ruiz para ser el mejor legionario de la historia. Hay muchos que han triunfado, hay muchos que han figurado, pero pocos como Brian y queremos escuchar la opinión de ustedes y debatir sobre este tema. Si no es el que más está cerca, me parece que está ahí entre los más, es más, creo que hace los méritos suficientes, son muchos años en el fútbol europeo, destacando donde haya estado, salvo su paso en el Fulham que no fue tan lo que uno hubiese querido, pero en el resto de los equipos fue figura en el Tuente, en el PSV, también está haciendo figura en el Sporting, ayer estábamos hablando, cuando hablábamos con Jendrik, 16 mil trofeos tiene el Sporting de Lisboa dentro de su museo, dentro de su arsenal de triunfos, pero sí, yo creo que Brian pelea junto con Chope, a mí me parece que a los Chope no se le puede bajar, no se puede esmeritar y el hecho de haber llegado al Real Madrid me parece que a Navas le permite también pelear. ¿Qué es triunfar? Consolidarse, ser referencia, ser figura, estar en los medios internacionales, que cuando juega con su equipo lo destacan, que cuando juega con la selección de su país, la referencia de esa selección es ese jugador precisamente, creo que Brian está en ese nivel. Y que se mantenga. Y que se mantenga un tiempo. Y que se mantenga, porque pues estar en un equipo puede que un año lo pases y no pasa más, el otro es que se mantenga y que figure, que sea, que participe regularmente. Entonces sí, yo ando más o menos con la idea de Alex, en ese sentido pienso que, o algunos que abrieron esa puerta después de Italia 90, Hernán Medford creo que era para triunfar en el fútbol europeo, yo no sé si será cierto, ¿no? Mi criterio es que siempre por venir a la selección perdió esas valiosas oportunidades de continuar desarrollando su carrera en Europa, pero en todo caso también fue un jugador que triunfó en el fútbol en México y que es recordado por su calidad, por su calidad de futbolista. Entonces sí, lo de Brian tiene un mérito adicional, no es un goleador, es un goleador o es un hombre con gol, pero no es esa su principal característica. Él no es el 9, no es el hombre destacado para hacer goles, pero está ahí y hacer 100 goles en Europa yo creo que no es fácil, yo creo que no es fácil, ¿verdad? Así que a mí me parece que sí, que triunfar es eso, constancia, permanecer muchos años en las ligas europeas, si es el caso europeo o afuera y básicamente actuando, participando y que haya referencia de ellos siempre, porque yo creo que en todos los equipos prácticamente ha dejado una huella, se le recuerda y también se le reconoce sus virtudes como jugador. Yo me imagino hasta allá, don Anán, y si bien es cierto, lo de Brian es muy reciente y lo del Mundial, pero yo creo que lo de Pablo Guanchop es notable, o sea, Guanchop fue un equipo como el Derby Conti, se destacó, luego pasó al Manchester City, fue titular, no llegó a los 100 goles, estuvo rondando los 70, 75 goles, pero yo creo que a pesar de que Brian ha llegado a los 100 goles, sin ser un centro delantero, yo me machucaría más con Guanchop por lo que representó en el momento, salió un equipo como el Herediano, va a Europa, y en el primer partido empieza de Montero. Vamos a mostrar que tiene talento, igual que Brian Ruiz, pero a mí me parece que lo de Chope, me da para decir que Chope puede estar, no muy largo de Brian, pero sí un poquitito adelante de lo que hizo Brian, obviamente Brian tiene más carrera, le quedan dos, tres años más, pero me parece que Chope marcó mucha diferencia cuando estuvo en Inglaterra. No, no mete a Navas todavía a pelear eso. No, Navas sí, primer año, yo le doy tiempo, un par de años más a Keylor Navas. No, pero Navas viene jugando, ya se destacaba en su equipo, a pesar de que no es, era un equipo de peso. Fue el mejor guardameta. Fue el mejor guardameta, entonces esas son cosas que hay que valorar. Claro. Ahora, si es por goles, si es por goles. A Brian número uno, ahí me cuesta yo. Vea que lo de Brian pesa contra un delantero que se destacó, por ejemplo, Pablo César Machop. Que esa sí era su posición, el nueve. Sí, que era su posición, no se le quita ningún mérito, para mí no hay que quitarle ningún mérito, ¿verdad? Fue destacado y cada vez que nosotros teníamos oportunidad de que viniera a la selección, nos sentíamos muy confiados, muy confiados, como nos sentimos ahora con Brian, ¿verdad? Con Brian, que no es ese supuesto, pero hacer cien goles yo creo que... No, tiene mucho mérito, no es fácil, indudablemente. Yo lo siento muy acomodado, yo lo siento muy acomodado, voy a notar algo, por una sencilla razón, ¿dónde dejan a Alejandro Morera ustedes hoy? Ahora sí, quiero verlos, escucharlos con su criterio. Yo particularmente creo que es una de las figuras que hay que poner ahí, que tienen que estar... ¿Al nivel de Chope? ¿Al nivel de Brian? Yo no podría... ¿Por encima de ellos, por debajo de ellos? ¿Sabes qué es la diferencia, Alex? Que uno no lo puede haber leído, lo puedes haber leído. Creo que el mérito enorme es que en ese tiempo no existía el espacio así tan abierto, ¿verdad? Tan abierto. Llegar a figurar en uno de esos equipos no era cualquier jugador, no era cualquier jugador. Yo creo que tiene un campo especial, ¿verdad? No tiene un campo especial, no se puede negar que era un hombre extraordinario. Pero antes de que apareciera Chope o apareciera Brian, creo que nadie cuestionaba... Porque era lo único. ...lo de Alejandro Morera. Hoy ya el ingreso de estas figuras hace que ya, por ejemplo, se discuta. Sí, claro, porque nosotros lo estamos viendo. Sí, para mí sí. Es que yo, bueno, yo tampoco podría de Alejandro, como lo dice don Hernán. Uno ha leído y tiene referencias y me cuentan quienes han estado en el Camp Nou, que ahí hay también alguna referencia de Alejandro Morera. Pero para mí lo de Brian no tiene comparación. Yo creo que lo de Brian es más que lo que hizo Guanchó. Yo creo que Centeno, Alex, también figuró, me parece, en el ADK. No se consolidó. No, 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 la carrera de Juan Centeno con la de Brian no se puede comparar en el Camp Nou. No, no, jamás, jamás, jamás. Tampoco creo que le alcance a Keylor Navas, aunque haya llegado al Real Madrid. Pero lo que ha hecho Brian y lo que significa, y la referencia que es Brian para el mundo futbolístico, yo creo que sobrepasa la de cualquiera. Y desplazó a Pablo César Guanchó. Antes el referente en Europa era Pablo César. Yo creo que ahora es Brian, esta invitación que le hacen para el Partido de la Paz, lo que ha significado en sus equipos. Ahora nos contaba Daniel que en Holanda, en el Tuente, también, él tiene un reconocimiento en la ciudad. Incluso, Brian ha ido más allá de la cancha figurando. Ha sido figura en la cancha y fuera también de la cancha. Yo creo que, para mí, sí es el mejor legionario de la historia, Brian Ruiz. ¿Y tú, Guardi? ¿Cuál fue? Déjame darle un dato que me dan aquí también. Le agradezco mucho a Leonel Vargas, que nos dice, Ruiz fue subgoleador en Holanda, detrás de Luis Suárez. Y estuvo taco a taco hasta la última fecha. Sí, estaban 20, 21, 18, 19, hasta que ya Luis Suárez se ha disparado con tripletos y demás. Ahora, ¿a eso a Brian Ruiz lo convierte en el mejor futbolista de la historia de Costa Rica? Habría que ser consecuente, ¿verdad? Yo siempre he creído que el mejor jugador que yo he visto es Wilmer López, pero Wilmer no cosechó éxitos como si Brian Ruiz. Y Alex, bueno, con la exposición que yo hago de Brian Ruiz, me parece que no me dolería en prendas decir que realmente también puede ser el mejor jugador en la historia del fútbol tico. Yo siempre he dicho que el mejor jugador que yo vi en mi época y que he visto es Edgar Marín. Aquí lo mismo lo pusimos en algún momento. Dentro de lo que yo admiraba de jugador, de la clase, lo que hacía en la cancha, cómo manejaba el balón. Ahora, con estos, pero Edgar Marín fue muchas veces campeón con esa prisa, titular en las selecciones que en ese tiempo se hicieron. Jugó inclusive en una liga en Estados Unidos cuando lo que sería la MLS ahora, ¿verdad? y siempre triunfó. O sea, fue un jugador, pero en ese momento las puertas no estaban abiertas, no estaban abiertas como ahora que hay tanto espacio, ¿verdad? O tanta posibilidad. Era mucho más cerrado, mucho más difícil para un jugador de acá irse. Pero yo me imagino que un hombre como Edgar Marín en Europa hubiese triunfeado. Sí, pero no es lo mismo irse y figurar. Por eso, te quedas con eso, te quedas con eso. Si al final cuentan, bueno, si se caen en el Gamarín, yo le voy a decir una cosa, yo creo que para mí Guanchope fue mejor, pero si usted ve ya como los norteamericanos, fríamente los números, los números ponen a Brian Riggs como el mejor en la historia. Sí, pero yo soy Guanchope. Sí, claro, aparte mundial que hizo. O sea, si ya uno va a los números. Bueno, aparte tiene eso, ¿verdad? Tiene mundiales, Edgar Marín no los tiene, por ejemplo, ni don Alejandro Morera los tiene. Sí, Guanchope tiene goles en mundiales también. Sí, pero sí pusieron el nombre del fútbol de Costa Rica en alto cuando lo hicieron. No, no, claro Hernán, y también lo puso Medford, y también lo puso White. Por eso mencioné Medford. Todos los que han jugado afuera, o la mayoría que han obtenido algún logro importante, pues evidentemente terminan siendo buenos embajadores. Entonces, pero qué difícil, aquí aparece la pasión, digamos, usted que nos está escuchando, o que nos está viendo, que es seguidor del Cartaginés, por ejemplo, y que diga, no hombre, están equivocados, el mejor ha sido Fello Mesa, por ser cartago. O que el abuelo se diga, Alejandro Morera, bueno, puede ser Brian, porque son de lo mismo. Pero que los zapisistas empiecen a decir, no, 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 nada más. ¿A qué influye eso? Digamos, a la hora de emitir ese criterio, en la persona que nos está escuchando o nos está viendo. Para mí sí influye. Sí influye, pero no debería ser porque se miden por números los logros. Es que yo, por ejemplo, yo pensaría que si un zapisista no pondera la carrera de Brian Ruiz sería muy egoísta. Y viceversa, si algún liguista pone en duda la carrera de Keylor Navas también. Vea lo que hace Giancarlo González, yo creo que Giancarlo se está consolidando ahí en el Palermo. Claro, otras funciones, tal vez no figura como que goles y esto y que lo otro, pero... Quiero ver un equipo más grande. Tal vez, probablemente le falte. Juegue todo domingo. Llegar a la Juve. ¿Se puede comparar lo de Tuma Martínez con lo de Pipo? No, es que Tuma fue a la Roma, aunque no jugó, pero estuvo en la Roma, un equipo de jerarquía en Italia. Pero no jugó, sí, pero estuvo en el Breccia y estuvo en otros. Sí, sí, Tuma no, para mí no. Pero estuvo muchos años. Y jugó y fue titular mucho en Tuma Martínez. Para mí, para mí, para mí Tuma no fue triunfador tanto en Europa. No, si se consolidó en Italia. ¿Cómo ha sido? Para mí no, para mí no, para mí no se. Se consolidó en Tuma. Para mí no fue esa figura trascendente. Que usted diga, ¿lo puedo poner en un top 5? Es que posiblemente en el momento ese cúspide era Roma, que lamentablemente se lesiona, interrumpe la carrera que era ascendente. Por eso yo te mencionaba también a Medford. Porque para mí Medford llevaba una carrera ascendente, llevaba una carrera ascendente en el fútbol italiano. Y Medford finalmente decide venirse por estos lados, estar más cerca. Yo siempre dije que fue por estar en la selección, que nunca, nunca escuché una excusa, nunca puso una excusa para no venir a participar con la selección. Nunca. Él nunca, él nunca la puso. Otros sí las han puesto. Otros sí las han puesto. Sí, a otros se les ha perdido el pasaporte. ¿Sabe qué es? Que nosotros tenemos una gran ventaja. A muchos de ellos los hemos visto jugar. A otros no, a otros no. Aquí el fútbol ha tenido figuras muy, muy, pero sobresalientes, sobresalientes, extraordinarias, que no fueron al exterior, ya le dije, porque tal vez no estaban tan abiertas las fronteras para que pudieran trasladarse. Porque antes se decía que el costarricense era como muy casero, ¿verdad? Como que cuando nos íbamos, extrañábamos los chineos de la casa, de la casa, del papá, de mamá, de patria, así, que no nos animamos. Eso pareciera que ya pasó a historia, pasó a historia, y cada vez los futbolistas no solo se animan a ir, sino que saben que hay puertas para hacer una carrera, tal vez en lo futbolístico, mucho más provechosa, mucho más provechosa. La gran ventaja es que lo hemos visto, y tenemos la otra gran ventaja, inclusive sobre Huanchop, que vimos muchos partidos de Pablo César, que a Brian Ruiz lo podemos ver todos los sábados, o domingos, o el día que hay partido, usted lo puede ver. Una pregunta. Nada más. Nada más. Nada más. Una pregunta. Un momento. Nada más porque yo creo que uno siempre trata de hacer las cosas con respeto, ¿verdad? Y lee uno los comentarios y le da la oportunidad a la gente para que también hable en las redes sociales. Y Eric Quiroz, si no quiere escuchar el programa, no lo escuche. Sí, cambie la estación nada más. Si no le interesa lo que aquí decimos, cambie la estación Eric Quiroz, o sea más respetuosa ahí en el Facebook. Aprenda a hablar, que no tiene educación. Ahora sí, Harry. Sí, yo lo que iba a plantear es lo siguiente. Hoy hablamos de Brian Ruiz como el mejor, la votación de ustedes. Pero si, por ejemplo, Keylor Navas gana la Champions, gana la Liga, y gana... Indudablemente, ese momento va a pasar a ser Navas el mejor de la historia. Y jugando. Seguramente estaríamos para una nueva discusión. Para una nueva discusión. Para una nueva discusión. Y es que, ya te digo, lo de Keylor lo ves todos los fines de semana. Y si no ves todo el partido, puedes ver lo mejor de los partidos, de los resúmenes. Y aquí destacamos, o se destacan las jugadas donde él sobresale. Igual lo hacemos con Brian, igual lo hacemos con Oviedo. No sé si vieron a Brian Oviedo, hace un pase, hace una jugada que es atípica para un lateral. Que es atípica para un lateral. Hace una diagonal adentro. Los laterales, ¿cuándo van adentro? Siempre van por fuera. Siempre van por fuera. Y ese la hace adentro y hace un pase hacia afuera. Muy bueno, ¿verdad? Entonces, son jugadores que marcan diferente época y diferente... Hacen un fútbol que los destaca. Que los destaca. Claro, no ha alcanzado esa dimensión. Pero sí, yo diría que... Perdón, Alex. Esos tres, usted tiene que ponerlos en un plano muy especial. Ahora, el tema de Brian Ruiz, que ya no veo sea tan al extremo como era antes. Pero se le hacían señalamientos a Brian Ruiz, ¿se acuerdan? Se le señalaba que lo que hacía en su equipo no lo hacía en la selección. Que para qué convocarlo y demás. Hoy esos cuestionamientos creo que han desaparecido. Bueno, Brian cuando llega a Europa, a alguien le dan como un espacio como de un año incluso. Para que físicamente él se acompe y pueda empezar a rendir. Él no fue que llegó de una vez a jugar. Como que lo convirtieron, ¿sí? Como que lo trabajaron mucho, le dieron el espacio y ya después empezó a figurar. Es que el talento siempre... Y sabe que hizo al tuente, lo hizo grande. Claro, lo hizo competitivo. Lo hizo pelear ahí el título. Lo puso otra vez en la palestra del éxito en el fútbol de Holanda. Sí, no hay duda lo de Ruiz. Yo estaba analizando ese Emanuel Ryan y que tuvo una laguna casi tres años en el equipo del Fulham. Que casi no jugaba y bueno, encontró ritmo en la selección y luego hace un gran mundial. Un año, año y medio más o menos que estuvo mal. Y luego después de eso se ha consolidado. Me parece que lo de Ruiz es destacable por ese empaz que tuvo cuando llegó al Fulham. Jugó unos dos o tres meses y luego desapareció. Es decir, Harry, llega su hijo dentro de unos años y le dice... Papito, ¿cuál es el mejor futbolista en la historia de Costa Rica? Usted lo tendría claro, seguiría pensando que es Chope o Ruiz o a quién le diría. Si Navas, en ese momento que me pregunta, Navas ha ganado la Champions y España se lo dio a Navas. O sea, y tu titular... ¿Tiene que ganar Champions? No, 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 es que digamos, no es exigido. Porque Brian va a ser difícil que ganara Champions. Claro, pero... Sporting. Usted me está preguntando a mí, ¿no? Para mí, si él logró alcanzar eso, para mí va a ser... Si la Champions es necesaria. Va a ser fundamental que gane con el Madrid títulos y para mí ahí va a ser Keylor el mejor de la historia, para mí, de Costa Rica. Es que puede ser campeón de la Champions Keylor, tal vez sin ser figura, con su equipo. Yo diría que para eso... No, pero a ver... Tendría que ser que salve al Real y que en penales... Me parece que tendría que ser como el centro del éxito del equipo. Para mí, con que esté jugando en el once, domingo a domingo, gane la liga y gane la Champions... No, para mí no, porque puede ser que sea campeón de la Champions estando ahí... Yo soy yo. Sí, es que usted siempre dice eso. La pregunta me dice Amazon a mí. Es mi criterio. ¿A quién le montó Amazon? ¿A mí o Andri? Pero yo puedo opinar del tema. Sí, sí, estamos de acuerdo. ¿Ah? No se pelee, tenga paz. Yo no estoy peleando. Yo siento que mi criterio para designar al mejor de futbolista de Costa Rica en Europa... Si Navas gana, para mí, la Champions y la liga en España, se convierte para mí en el mejor, por eso ir jugando. Pero habría que esperar, a ver, eso tiene... Yo soy más con la línea de André y Jarrick, en el sentido de que si él, si Keylor, tiene las participaciones, tiene las participaciones, como las que tenía Iker Casillas, que lo llega a nominar a uno de los mejores porteros del mundo, era porque... ¿Por qué decían eso? Porque cuando tenía que intervenir, era para evitar prácticamente el gol. Porque ya lo que quedaba era Navas. Pero el campeonato Navas hizo eso. Pero ya Navas lo hizo en el Mundial de Brasil. Claro, ya lo hizo en el Mundial de Brasil. Es una ventaja que tiene. Al principio con Madrid lo hizo. ¿Cuántos partidos le salvó al Madrid? ¿Cuánto tiempo estuvo invicto? O sea, ya tiene ganado un terreno Navas. Pero le faltan a eso. Si usted me dice que tiene trabajo, como tuvo este último partido... No, no, pero si no era el gol en general. No, ahorita, cuando él estuvo invicto y estuvo cerca del récord... Pues usted puede decir, bueno, sí, ¿quién es el que tiene los récords más altos? Los trofeos y quién es el currículo más alto en eso. Probablemente el que haya jugado en el Real Madrid o haya jugado en el Manchester City o alguno de esos puede que tenga muchos puntos a favor por eso. Pero no necesariamente puede haber sido el mejor futbolista de este país. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Keylor perfectamente puede ser campeón de la Champions con ese equipo que tiene y la historia del Real Madrid. Puede ser campeón de la Champions, de la Copa... No, de la Copa del Rey este año no, pero puede ser después. Pero podría ser campeón. Lo puede hacer después porque lo de Ruiz no es de hoy y todo. Es de varios años ya. Ese es el cúmulo de... O acumular toda la carrera que ha tenido, especialmente en Europa. Yo pienso que si discutimos quién ha sido el mejor portero de Costa Rica, entonces ya empezamos a hablar diferente. Podemos meter a Keylor ya. Ya podemos meterlo. A la par de Ligabelo Conejo. A la par de Marco Arrojas. De Alejandro González. ¿A dónde lo ponemos? De tantos buenos arqueros que ha tenido este país, ¿verdad? Evidentemente, entre los mejores arqueros, el que mejor, por lo que hizo en el Mundial. Pero lo que hizo en Brasil le da mérito suficiente. Lo que ha hecho hasta hoy en la Liga Española para ser considerado entre los mejores futbolistas de la historia del país. Claro, claro. No, no, estamos de acuerdo. Pero es el mejor portero de la historia. Para mí sí. Sin ninguna duda. Sí, ya. Sin ninguna duda. Los que no fueron un Mundial no tuvieron suportivo. Lamentablemente para ellos. Entre otras cosas, es decir, es una suma de muchas cosas. Y entre las sumas, evidentemente, el ser público del Mundial. ¿Usted se acuerda del trabajo de Ligabelo Conejo? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre Ligabelo Conejo y Keylor? Que a Gabelo fue considerado el mejor portero de la primera fase del Mundial. Y Navas fue considerado el segundo o tercer mejor portero del Mundial. Del Mundial. Del Mundial. Completo. Completo. Por ejemplo. Entonces, ahí, en ese mismo parámetro, Hernán, estamos hablando de un Mundial que Gabelo fue figura. Claro. Indiscutible. Y Gabelo hubo en el base. Pero lo que yo vi de Gabelo, a lo que yo vi de Navas, vi más de Navas. Yo. El mismo Gabelo lo dice Galáctico. El mismo Gabelo lo dice. Que para él, el mejor portero de la historia de José Luis Conejo es que es Gabelo Navas. Sí, pero vea que tema, este tema trae porque si a usted le dicen quién es mejor, Messi o Maradona o Pelé, es la misma historia. Aquí la gente dice que comenten de Gabelo Conejo. Han hablado de otros jugadores también y muchos comentan de Brian, muchos comentan del mismo Keylor. Pero cada quien tendrá sus criterios. Sí, y pesa mucho. Sus parámetros. Si usted lo vio o no lo vio jugar. ¿Y qué hizo? Gabelo fue figura en el Albacete, claro. Pero Keylor fue figura en el Levante. Claro. Y creo que Gabelo nunca ganó el ser designado el mejor portero de la liga española. Keylor se lo ganó. Nada más tiene mucho para. Entonces yo creo que ahí empieza a inclinarse. Sí. Y yo lo reconozco. Y aún no ha terminado su carrera. Y le falta mucho. Y con 27 años. ¿Qué le falta? No, 29. 29. Le falta mucho. Puede jugar perfectamente 5, 6 años en alta competencia en el Madrid y peleando el puesto. Creo yo. Y ese le va a alcanzar para sentenciarse a ser el mejor jugador de Costa Rica. ¿Qué dice la gente? ¿Están con Brian, con Gabel, con Alejandro Morera, con Medford? ¿Con quién están? Son muchísimos comentarios. La verdad que el tema... Se las trae. Sí, sí. Alex dice Keylor, dice Brian. Vamos a ver. Dice Minor Guadamuz. ¿Por qué colocan a Brian por encima de Keylor? ¿Será porque es portero? Bueno, pero sin ninguna duda, Keylor es el mejor de la historia. Luego Brian y luego Wanchop. Dice Minor. Vamos a ver. Dice Dani Obando. Que basándose en este momento y con los 100 goles de Brian Ruiz, pues Brian Ruiz hará. Dice Jorge Campos. 100 goles en Europa, no se los brinca Navas. Ruiz es el mejor portero y Keylor es el mejor... Perdón, Ruiz es el mejor jugador y Keylor es el mejor portero. Dice Jorge Walter Montanaro que el mejor de la historia es Brian Ruiz. Bueno, 905-222-00-00. Ahí tienen la oportunidad para que... Sé que a muchos les estaba picando ahí el dedo para marcar el número y dar su opinión sobre este tema específico. Así que, ¿qué le parece Hernán si empezamos a darle la oportunidad a nuestros oyentes? Aló. ¿Ya tenemos llamada? Sí. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Con quién hablamos? Con Luis Fallas. Luis, ¿desde dónde nos llama? Santo Domingo Heredia. Santo Domingo. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Yo pienso que el jugador más mediático que ha tenido este país es Keylor Nath, definitivamente por la exposición que tuvo en Real Madrid, que está teniendo. Sin duda alguna, creo que Brian Ruiz, los 100 goles que ha hecho en Europa una carrera buena, pensaría yo en Ruiz. Y decirle a Amazon que no hay parámetro para el Mundial de Gabelo con el de Keylor, porque Gabelo fue designado como el mejor de la primera fase. Dicho sea paso, fueron los únicos tres partidos que jugó. Keylor tuvo cinco partidos, o cuatro o cinco partidos para ahogar. Estoy seguro que si Gabelo no se lesiona y le dan cinco partidos en el Mundial, se se ha convertido, si no, en el primero mínimo en la terna de los tres mejores porteros en el Mundial. Entonces no hay parámetro para comparar lo que hizo Keylor, que fue un extraordinario trabajo en Brasil, con lo que hizo Gabelo en el 90, que solo tres partidos fueron suficientes para declararlo como el mejor de la primera fase. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Gracias, don Luis. También seguimos. Escenario deportivo, el rol de 121. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Carol. ¿Qué dice Carol? Bueno, al menos lo que uno está viendo actualmente de Brian, por supuesto, anota goles y todo eso. Pero de ahí hay que irse, bueno, ustedes lo mencionaban antes, a jugadores que lamentablemente uno no vio, entonces no puede hacer como una comparación, como bueno, en el caso de Alejandro como de Gasoto y así, pero de ahí yo no sé, yo en realidad yo a Ruiz y a Navas, que son los que ahorita son los que están más en la, en el éxito, ¿verdad? En Europa, nos pongo ahí una balanza, tal vez Ruiz un poquito más arriba, ¿verdad? Pero de ahí, en realidad, hay que olvidarse que en Navas fuera de Real Madrid y todo, ¿verdad? Pero de ahí, yo en realidad los pongo ahí como una balanza muy equilibrada. Y no, y saludarlos, muchachos, y no, y están un poquito enojones ustedes, los de la mañana. Y no, saludos y... Y Carol, ¿ya escuchó la promo para el próximo 8 de marzo, donde las mujeres se saldrán de lo obvio? Ahí está. Ahí está, Carol, se nos fue. Alex, las mujeres también tienen, siempre tienen puntos de vista interesantes. Claro, y con criterio. Y dentro de un mes vamos a tener una sorpresa. Gracias a Carol. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están, caballeros? Todo bien, ¿cómo? Buenas tardes, de Pavas. Un saludo para todos ustedes, muy buen programa. Eso, muchas gracias, adelante. Los escucho todos los días desde mi trabajo. Gracias. Ajá, si me digo, mira, es para dar un criterio, es que también hay que con... Ajá, ¿cómo me explico? Hay que comparar en los equipos donde ha jugado Brian y el tiempo que ha jugado Brian y el tiempo en que ha hecho esos goles. En cambio, Ajá y Navas lo que pasó fue por el fútbol español y de ahí brincó a un equipo grande y que no se puede comparar el Real Madrid con los equipos de Portugal o de Inglaterra. Entonces, eso también hay que valorar mucho a Brian en los equipos que él ha jugado, en los equipos donde ha jugado Ajá y Navas, ¿verdad? También. Ese sería mi criterio. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, gracias y síganos escuchando. Gracias por llamarnos desde Pavas. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Andrés Rodríguez. Andrés, ¿de dónde nos llama? De Alajuela. Bien, Andrés, adelante, lo escuchamos. Sí, bueno, yo veo que la gente no está tomando como mucho la carrera de Chope, pero digamos, hay veces que usted lo logro, tiene que medirlos por donde lo logró. Chope, por lo menos, siempre jugó en Inglaterra, fue un jugador muy regular y siempre fue goleador. A Brian, digamos, la liga inglesa es por lo menos la máxima, tal vez, liga que hay en el mundo y a Brian le costó mucho jugar en esa liga. De hecho, no, de hecho, fracasó porque por las dificultades que fueran, una lesión o lo que fuera, pero no le fue bien ahí. Y para mí, que Chope haya tenido una carrera regular en Europa todo ese tiempo, eso tiene mucha más relevancia que jugar en una liga como la holandesa o la belga, donde jugó Brian. No le quito más méritos a Brian, que para mí, técnicamente, es el mejor jugador de fútbol que yo he visto en ese país. Y lo de Navas, me parece que el de Navas, por lo que ha logrado hasta el momento, está dentro de lo máximo que ha habido en Costa Rica. Lleva muy poco, pero, como dice McLean, si Navas en dos años, tres años, es un jugador, sigue siendo un jugador regular en Europa, en Real Madrid, o si brinca otro grande, como el Manchester City o cualquiera otro, y es regular, será el mejor todos los tiempos. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Oh, da un tema... Esa es una excelente... Da un tema importante. No triunfó en la Liga Premier, donde Chope sí triunfó. Excelente, sí. Y él saca el tema de Pablo César Guantá. Sí, que Brian, nadie le va a quitar méritos, pero lo que dice es que triunfó en ligas tal vez menos competitivas, como la de Inglaterra, que fue en Alemania, perdón, en Holanda, ahora en Portugal. Bélgica. Bélgica. Esa es el punto de vista, pero agradecemos todos los comentarios, y me parece que va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo todos. Me parece que no hay una conclusión exacta. Va a ser difícil. Pero yo me quedo con Brian, Javier con Pablo. Sí, y mi criterio va a variar, repito, si Navas gana la Champions en España un título, y ahí sí le doy el número uno a Keylor Navas. Sí, salvo el último, don Andrés Rodríguez, se concentraron en Brian y en Keylor, ¿verdad?, las opiniones anteriores, y don Andrés rescata lo de Guanchope, que fue en la liga, en la liga inglesa. Bueno, esto de las ligas europeas es todo, esto es como para otra polémica, ¿verdad?, ¿cuál es mejor?, la liga inglesa, la española, la italiana, y en eso se debaten, ¿verdad?, ¿cuál de ellas es mejor? Hace un tiempo la liga holandesa, la liga holandesa siempre había sido muy competitiva, ¿verdad?, muy competitiva. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto, Hernán?, que lo hemos dicho muchísimas veces, hemos sido una generación privilegiada, porque antes teníamos que escuchar las historias, y nada más ver números y datos de lo que hicieron en los años 30, 40, y no teníamos la referencia. Hoy ya tenemos un poco de mayor criterio, porque los hemos visto, y ya podemos dar el criterio, y por eso decimos que somos privilegiados a la hora de que esa posición la podemos dar con más criterio, con más información que posiblemente antes no teníamos. Sí, no, 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 Joel, que obviamente uno no sabe lo que puede pasar de aquí a tres, cuatro años con él, puede despegar en el arce, convertirse en figura, y se metiera en la pelea, por ahorita no está en la pelea Joel, pero también está muy joven. Ya solo el hecho de estar en un equipo de esos es valioso, ¿verdad?, eso suma, eso suma, ¿verdad?, uno quisiera verlo con mayor constancia. Digámoslo, el Everton, el Everton también es un equipo que tiene su peso en el fútbol de Inglaterra, y estar de titular y participando, y que usted tenga tan buenos criterios del técnico, eso hay que valorarlo, hay que valorarlo. Empezando en escenario deportivo, yo recuerdo que yo decía, sueño con ese día en que un futbolista tico forme parte de alguno de los grandes clubes de las principales ligas europeas, eso yo no tengo tan claro, que fue cuando apareció lo de Gilberto Martínez con la Roma, ya fue un paso, pero es que hoy tenemos en el Real Madrid, hoy tenemos en el Arsenal, hoy escuchamos en su oportunidad que el Manchester United se interesó por Brian Oviedo, ¿se acuerdan?, que por el Liverpool se interesó por Cristian Bolaños en su oportunidad, entonces esos clubes eran en los cuales uno decía, ¿cuándo un tico estará ahí?, bueno, ya formamos parte de algunos de ellos.